Vine aquí al Departamento de Policía de Joliette porque cuando empecé a mirar a buscar trabajo de policía, me gustó el área en cómo se parecía muy diversificado. Trabajar con la comunidad y poder hablar español con la gente y ayudar a la gente con la policía. El beneficio de hablar en español y ser de parte del Departamento de Joliette es muy grande. He ido a muchas llamadas donde mucha gente tiene dificultades expresándose con los oficiales, especialmente si no nacieron aquí en los Estados Unidos y a veces no hablan el inglés bien. Lo entienden poquito pero veo que tienen dificultades y cuando yo llego a la cena y hablo con ellos, ellos fácilmente me explican todo lo que está pasando. Aquí en Joliette, aquí en el español y con los hispanos estamos creciendo cada día. Cada día miro gente de Argentina, Honduras, Colombia y hace 20 años, nomás eran puros mexicanos. Ahora necesitamos más policías que hablan español. Aquí en Joliette estamos creciendo, los hispanos están creciendo y la policía está creciendo con hispanos. Si eres un joven y quieres venir a trabajar con la policía y hablas español, les apoyo que vengan, que toman una aplicación, que estudien para poder trabajar con un departamento magnífico.